Hola amigos de youtube hoy les traigo el project 64 y 1, 6 y 1, 7 y con todos los roms todo esto se los dejé subidos por mi los links están en la descripción del video el project 64 y 1, 6 y 1, 7 están subidos por mi en megauloar y los roms no.